Luciano, ¿y si tenés un rato? ¿No hay más? ¡Si te mueres mañana! ¡Si te mueres mañana! ¡Si te mueres mañana! ¡Si! Y después vamos a ver Luciano en un momento así ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, escucha, un toque! Ya lo pasamos generalmente ¡Oh! ¡Más pista! ¡Más pista! Ya, a veces se llama así ¡Si te mueres mañana! ¡Si! 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 Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir a tus 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 ganas ¡Gracias por ver el video! Nosotros no queremos quedarnos con ganas de nada Así que queremos saber si pueden cantar con nosotros este cono Es muy fácil Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana No te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Nosotros no tenemos quedados con ganas de venir a Madrid Y tener esta experiencia increíble Y ustedes Gracias Gracias De verdad Nosotros no tenemos quedados con ganas de eso Muchas gracias Para cada uno ¿Por qué? Para los detalles Gracias ¡Gracias!